Envueltas en petates y flores, las tres imágenes de las vírgenes de Copoya, Rosario, Candelaria y Olachea bajaron a Tuxtla Gutiérrez como todos los años, rodeadas de decenas de personas, costumbristas y acompañadas con tradicionales danzas que abren el camino. El día de hoy es la baja de las vírgenes de Copoya a la casa del frío de la Virgen del Rosario y desde las 5 de la mañana nos quitaron en la casa del prioste que va a recibir el próximo año. Fuimos a levantarlo para subir a Copoya. A las 6 de la mañana estábamos en Copoya para entrar con el nuevo prioste y el prioste que va a recibir. Pero esta es la bajada de octubre, son dos veces en el año, repito, y esta es la bajada de octubre. Baja 14 y sube 23, pero esta va a ser en una sola casa, nueve días, ¿sí? Está en el prioste de Copoyita, que son los tres representantes de la Virgen Santista. Primer mayordomo, segundo mayordomo y prioste de Copoyita. Ahorita va a la casa del prioste de Copoyita. También son en distintas partes porque depende de los que lo pidan, son como van queriendo de cargo. La pluma de la papoca etcé resalta entre la multitud. De colorado, las mujeres bailan el yomo etcé. Y de blanco, los músicos que interpretan los zonas tradicionales, dedicados a las abocaciones de las tres vírgenes. El ritual se cumple. Participamos todos los miembros de la mayordomía, tanto los priostes, mayordomos, también danzantes, músicos, las comideras, ya están en la casa del prioste elaborando el chatzé, el huacaz y escaldú. Los ramilleteros también están, desde ayer trabajaron para la bajada, y ahorita ya están también trabajando en la casa del prioste. Es toda la mayordomía que estamos en la fiesta. También el maestro jaranista, también están tocando allá en la casa del prioste donde va a llegar la virgen. Las tres imágenes van sobre los hombros de los fieles, y con su esfuerzo hacen avanzar los cofres que llevan en su interior años de historia y tradición. Esa historia, que hasta nuestros días se cuenta, sigue presente y habla de nuestra raíz mestiza. Ahorita viene poca gente porque no me salió a conocer, precisamente por los problemas que acabamos pasando de la pandemia, pero sí vienen los cargueros nada más, de ahí por lo general viene mucha gente. Sí, de muchas partes, de tanto de Cerán, de Juan Trispín, de aquí mismo de Pocoya, vienen gente de su izquierda, vienen acompañando a la Madre Santísima. Estas personas dedican toda su vida al servicio de estas imágenes antiguas, de las que se tiene registro que esta festividad se realiza desde el siglo XVIII. El pueblo, que se define como Soque de Tuxtla Gutiérrez, celebra por nueve días a la Virgen del Rosario, y resguarda este tipo de rituales. Pues son de más de 20 años, más de 20 años, bueno, más tiempo, pero ya como músico, unos 15 años, pues soy como tamborero del maestro Ramón Chacón y de mi tío, de ahí del maestro Leopoldo, y actualmente pues ya tenemos un cargo como es el maestro Pitero. Juan Trispín se dejó de hacer varios años sin bajarla, y ahorita pues se tomó la decisión de bajarla, pero como no se divulgó mucho, por eso viene mucha gente, precisamente para evitar la continencia, ¿no? Y este, pero ya se está haciendo nuevamente a pie. Para Alerta Chiapas, Eric Chenoni.